Muy buenas tardes, continúa la influencia de las altas presiones oceánicas sobre todo el territorio pinero y sus mares adyacentes, como se observa en la imagen del satélite del día de hoy. Para mañana continuará este flujo de vientos de región este elevando las temperaturas extremas. La combinación de este flujo de vientos con el paso de una onda tropical por los mares del sur pudieran elevar la nubosidad y las probabilidades de lluvia principalmente en la tarde y la noche de mañana. Bajo estas condiciones meteorológicas se pronostica para mañana cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana con algunas probabilidades de lluvia hacia el final de la mañana. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 23 grados celsius para el interior del territorio y los 24 grados celsius para las zonas costeras con una sensación térmica cercanas a los 26 grados celsius. Los vientos se establecerán del este con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa sur y más tranquila en el resto de los litorales pineros. Para la tarde el cielo continuará parcialmente nublado pudiendo llegar a nublados en ocasiones con altas probabilidades de lluvia que pudieran estar acompañadas de tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas alcanzarán valores cercanos a los 32 y 33 grados celsius. Los vientos continuarán del este incrementando sus velocidades a 10 y 25 kilómetros por hora. Continuará el poco oleaje en la costa sur y más tranquila en el resto de los litorales pineros. En cuanto a la información astronómica el sol saldrá a las 6 y 59 minutos de la mañana y se ocultará a las 8 y 17 minutos de la tarde. La luna en su fase nueva y ocurrirán dos mareas altas. La primera a las 12 y 3 minutos de la madrugada y la segunda a las 11 y 8 minutos de la noche. En resumen para mañana continuará el calor y algunas probabilidades de lluvias en la madrugada y la tarde. Hablo para usted el licenciado en meteorología Nelson Rojas González. Hasta aquí la información meteorológica. Muy buenas tardes y hasta un próximo encuentro.